Y ahora vamos a confrontar otra mentira del presidente Daniel Ortega. Ha dicho a la prensa internacional que en Nicaragua no hay torturas. Veamos el valiente testimonio que brindó a la cadena Telemundo el estudiante Marco Novoa sobre las torturas en las cárceles clandestinas del régimen. El 24 de mayo, Marco Novoa llegó bajo engaños a una casa a las afueras de Managua. Y ahí es donde me agarraron. Poco después, lo llevaron a otro lugar y lo torturaron por ocho días. Me chusearon con electricidad, como un taser de electricidad. Me dieron en el estómago varias veces. Me dieron en los testículos. Después, el torturador llegó y él dice, mira, yo quiero jugar con vos, juguemos un juego, ya que está aburrido. Estamos aburridos aquí. Yo escucho que él se saca algo de metal. Y entonces él dice, vamos a jugar la ruleta rusa. Y él me comienza a dar y me apunta en los testículos y le da el clic. Y cada vez que hacía el clic, me asustaba. Ya pensaba que me iba a morir. Según el joven estudiante de 25 años, Fuerzas Pro Gobierno lo habían secuestrado por ayudar a grupos de la oposición. Entre cuatro me agarran y me tiran contra la pared. Y me dicen, mira, yo te voy a dar algo para que te acorde el resto de tu vida. Y se fueron a traer algo y me metieron un mortero en el trasero, en el ano. Y me patearon el mortero adentro, hasta que yo sangraba. Eso fue lo que me dolió más. Eso fue lo que me hizo quebrar totalmente. Mientras estuvo detenido, su familia y amigos lo buscaban. Su madre le mandó un mensaje. Y la tristeza que me da es que si mi hijo no está aquí, ¿dónde está? Porque si no lo tiene la policía, me preocupa súper más que esté en manos de otra gente. Porque no sé, o sea, no me preocupa tanto. Yo sé que la policía me le puede hacer daño, pero no es tanto el daño que me le puede hacer otra gente que supongo que es más. O sea, no sé ni qué esperar. Denuncia que pasó ocho días encapuchado y en cautiverio, recibiendo todo tipo de tortura. Y dicen, mira, parece como que ya te van a matar. Nunca van a encontrar tu cuerpo, porque ya te vamos a quemar ese cuerpo. Y entonces eso es lo que me dolía más. Yo ya no le temo a la muerte. Me quitaron mi dignidad, mi humanidad. Pero mi corazón está más fuerte que antes. Yo ya no le prende la muerte, ¿qué va a trabajar? Yo ya no le many. Yo ya no le voy a matar.